En Izúcar de Matamoros dio inicio al operativo Semana Santa 2019, donde participa la Policía Federal, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil Municipal, Bomberos, Seguridad Pública Municipal y Seguridad Vial Municipal. Leopoldo Cortés, subdirector de la Policía Federal, pidió a los ciudadanos tomar las medidas de prevención correspondientes, si es que planean transitar por las carreteras. Bueno, el mensaje preventivo para todos nuestros ciudadanos que salen a vacacionar en estos días es que revisen los puntos de seguridad de sus vehículos, que salgan a la carretera manejándolo con la precaución más debida, que de preferencia no tomen cuando manejen, utilicen su cinturón de seguridad y respeten los límites de velocidad. Es una parte muy importante dentro del ámbito de nuestra competencia para evitar accidentes en esta temporada. El subinspector indicó que poco a poco los conductores han tomado conciencia de la responsabilidad de estar frente a un volante, por lo que año con año las cifras de accidentes carreteros disminuyen. Bueno, en tiempos pasados y ahora ya la gente ha tenido más conciencia, gracias a Dios han aprendido y han visto que llevando bien todos estos lineamientos, pues se reduce un bastante índice de accidentes. Debido a la alta incidencia de asaltos en las vialidades, las distintas corporaciones de seguridad estarán realizando operativos en distintas zonas de la Mixteca poblana. Bueno, nosotros tenemos puntos de revisión coordinados con las demás autoridades, no son fijos, son móviles para evitar que nos tengan bien ubicados, pero se van a seguir haciendo los operativos en coordinación con Policía Municipal y con todas las demás autoridades.